Nos encontramos en la Granja Agroecológica Municipal de Cogua. Estamos desarrollando una actividad con los niños de preescolar, transición y primero conmemorando el Día de la Biodiversidad, enseñándoles un poco cómo funciona la granja agroecológica, aparte de eso también recargándoles y enseñándoles un poco de las especies de flora y fauna que hay en el territorio, que las conozcan, que sepan que existen y que están y asimismo que sepan cuán importante es su conservación. Inicialmente se les da un recorrido por todos los sectores que hay en la granja, entonces pasan por los cultivos y por las siembras que hay, por el cultivo de frijol, por el cultivo de maíz, por el vivero que tenemos, qué especies hay, por el lombricultivo también. Ahorita hay también cultivo de arándanos, se les explica un poco cómo ha funcionado todo, cómo es el abono, cómo es el bocachi que se está realizando acá, también la presencia de pez capitán y la quebrada que pasa por acá por la granja y ya últimamente se les está dando una explicación de la fauna y la flora en el territorio de Cogua con figuras explicativas. A la final se quiere hacer como un mural con todos ellos para que nos cuenten qué aprendieron del día de hoy. La educación ambiental y específicamente a los niños o a la población infantil del territorio ayuda bastante porque no se conserva y no se puede cuidar lo que no se conoce. Si desde chiquitos empezamos a inculcar esa educación ambiental iniciando tal vez por los colegios que es como la manera más fácil, seguramente en un futuro esta fauna y esta flora se va a poder conservar muchísimo mejor pues sin dejar a un lado que también los padres juegan un importante rol en el aprendizaje que ellos tienen y nada es más que todo enfocarnos hacia la educación ambiental en ellos. Generalmente se está haciendo con este colegio, con el liceo andino pero se quiere llegar a todos los colegios del municipio dado que no solo para que conozcan lo que se hace acá en la granja que es muy importante sino también que conozcan muchas más cosas que la gerencia de desarrollo económico ambiental está siendo relacionado con la flora y la fauna del territorio y con su conservación básicamente conservación de la biodiversidad. Hoy les mostramos, empezamos por un cultivo de arándanos que tenemos acá se les explicó todo lo del cultivo de arándanos, los abonos que se hacen, el bocache, el abono orgánico vinimos aquí ahora a la lombricultura, se les enseñó lo de la lombricultura enseguida lo del vivero, todas las plántulas que cultivamos acá en el vivero fuimos al huerto, acá tenemos varias especies de huerto, maíz, haba, arveja, cubios, criolla y hortalizas los llevamos a donde se van a instalar los conejos, las gallinas, el aprisco, las ovejas, los pollitos de engorde y terminamos en el lago de los capitanes, de las peces capitanes ese fue todo el recorrido que se les hizo a los niños LOS NECESES LOS NECESES LOS NECESES CC por Antarctica Films Argentina